Lo terrible, las inundaciones acá Mis papás les llegaron los años Bueno, ¿cómo quedé? Pues 73 Partida encontrada Yo dije, vamos a vender chocolate Porque recordé que era un rico Salían ampullas Y después en la noche en familia empezamos a descascarillar En un momento llegó a quemarse Nos también el cacao O de la noche ahí descascarar Lo bueno era que La relación entre familias de montaña Pasamos más tiempo Yo tenía un millón de pesos Y yo no me lo gasté, yo ni quise Me importar Eso vale dos mil pesos De limón de coco Ah, es rica Que yo me compré Que yo me peguí Sien bolsas No, yo me pegué porque se ve amarillo amarillo yo veo como verde no en el juego se ve amarillo porque yo le puse el curso pero ya le quito el anoche para alcanzar a alcanzar la vista en el presente le puse ese filtro en el paso de moche si exactamente en configuración listo ya en configuración si tengo que y con los a cárdenas pahuense muchas gracias y donar 99 estrellas pero para saber que no puede reclamar quinientos quinientas estrellas no 500 si 500 estrellas creo que se pueden reclamar 500 estrellas pagué un alto precio para comunicarme con pesadilla no lo desperdicies la pista me gusta dijo dijo alejo pues esa no es que me guste a mí 500 son 40 y 30 como es que era cuando es que se pueden reclamar ok cuando uno puede 500 son 40 mil 43 mil pesos 500 estrellas si interesante si como lo sabe si acabo de pirar libre soy libre soy bueno GG no kill enemigo detectado atravesando los encontraré bajemos un poquito claro bajemos un poquito perdimos o ganamos perdimos porque usted quedó quieto bien Bogotá bien Bogotá 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 bueno apenas entre ahí ya bueno me tocó parar esta weona hermoso chiquitien me tocó irme me tocó no juego no me tocó ir no grabar me voy a borrachar mejor con cola y pola ciril no me entró un como ahorita normismo ahorita vamos a ver ah y ya que pasó lo que me escucha escuché desconectado oye escuchas y es bien o mal bien un 9 cuánto van 3-0 2-0 cuánto se demora entrando vamos a ver ah ya no se puede slash tu render ya me hizo olvidar remake no era la segunda escucha bobo yo ay yo no puse esto y el otro quedó quieto el yoru se fue hacke mate a la reina el yoru se fue el último jugador oh este fue este con el chamber este con el chamber yo tengo si una manía con el marica chamberes punto internet mano a hoy se me olvido para haber hecho eso los sueños son algo curioso un pequeño giro y todo se vuelve oscuro hasta que no va a haber más todo todo va a ayudar y el sesgo nunca se rindan no ahorita tu es dentro no hay internet para tantos y se sabe que chistear usted no? hacke mate a la reina lo he hecho por mids no? Voy a dar la vuelta ¡No! ¡Uy! Todos están por acá Por piscis Atrás me dieron Cerro de sapo Venga, yo me hago ahí Para que ustedes tengan la bombita Muy buenísimo ¡Recargando! ¡Derívenlos! ¡Ajá! Lo hice ahí ¡Los encontraré! ¡Granados de enjambre afuera! ¡Granada ya! ¡Enemigos de detenidos! ¡Último jugador en pie! ¡Te encontré! ¡Cloch! ¿Y no murió? Yoro chiquito Fernandita Yoro chiquito ¡Ya está recién comenzó! ¡No dice que tiene malo el internet! Y siguió ¡Como no me quitó! Tiene que le pasar Al juego Yo creo Porque miren Ya A él le pasó A Yoro chiquito Le pasó lo mismo Que a mi hueón Se le flasheó ¿Será el juego? Yo creo que sí Marico Porque yo internet Tenía bien Yo me encargo Del fantasmita ¡Vos al arma afuera! ¡BOOM! ¡Ja ja ja ja! ¡Pusé tarde! ¿No? ¿Ahora no? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? El enemigo detectado en B. Algo entrará. Por atrás mío viene. ¡Ya atrápalos! ¡Deriven! ¡Marquea 2! ¡Dónde están! ¡Derivenlos! ¡Yguéllala! ¡Un enemigo sigue en pie! ¿Tiene bombas? Yo me meto y para que él sepas a ver dónde está listo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos por atrás! ¡Me alcanzo a coger! lo atravesaré usted una flor de bajo y a ver lo felicito y ese coco también ya lo trae y que le supo sus miedos los traicionan rica puta cebolla y todos se escucha weón ahora ya por allá a los dos marica los dos va a tirar esto por acá y no hay corriendo para atrás ay ay como hijo de puta me pegó dos tiros como hijo de puta no coma mierda parece que no sé si son de buenas o qué pero el chamber cogió tenía marcha la cambió y me pegó dos tiros por eso no sé si es de buenas o qué pero libre soy libre soy jugador en pie y le pegó en la mitad quedan 30 segundos eres la última hombre quedan 10 segundos guarde guarde que más podemos hacer como vamos cristian y tú cristian tanto en serio cristian puede cubrir por mí misma asegúrense de cubrir los ángulos que no puedo ay yo ya sé que es que el chile porque estamos perdiendo y es que le dio dos disparos con la pistolita o disque acá cogió y fue cambio rapidito y pero le pegó primero con la tres tiros no no me pegó no no le pegó ni uno que brujería tiene no voy a este yo lo he intentado yo lo chiquito enemigo detectado en B ellos ya van a saber señuelo mira sí 2 5 facebook a ver botón ignorar por aquí no 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 Mi enemigo detectado en B Mi enemigo sigue en pie Buena, buena, buena Vamos bien, vamos bien No hagan nada, no hagan nada No se muevan Disfruten y relajen Disfruten y relajen Marica, me estoy saliendo el espalda Kyochi murió Kyochi no murió Kyochi murió Para ahogar esta pena Buscaría un Kyochilito Vean las ballenas Kyochilé Ataquemos cuando no estén mirando El nido, el lome le gusta salir por ahí Inemigo detectado en A Idiote Aguante para ver si me voy por atrás Aguante si me voy por atrás Enemigo detectado en A Está la ruina Por ahí Sorpresa Enemigo detectado en A Ay, ya la mataron Aguante, aguante, aguante Cayó la espalda Corta spike caído en A Aguante por ahí Voy por la spike Un enemigo sigue en pie Tengo la spike Vamos a encontrar Último jugador en pie Volví Atravesando Ese por inicio Por ahí, exactamente Spike plantada Por ahí o por arriba Cuidado Ay, weón Maté a uno Cuarenta y cuatro Uy, es que ya la viven Ay, qué boche Tiene secadora Cuidado Sigue, sigue Sigue Para atrás Fuera Por atrás, por adelante Por un lado Para que se la juega O usa una pistola Da igual Ese perro también venía como yo Venía por la espalda Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginándote tus besos tuyos Quieren jugar Juguemos Parque en masse Matzitla Inicia la cuenta regresiva Sacoca 40, meu 40, meu Marca uno Sigo esperando Eliminado Un enemigo sigue en pie Voy Me enojé Me enojé Me enojé Me enojé Toda la vuelta Pero no se enojé Me quedan unas 78 granadas Espero que alcancen ¿Quién dijo? La kill Pero no se enojé Pero no se enojé Pero no se enojé No se enojé No se enojé Para ahogar esta pena Después no nos ve Un clásico Ya, solo quedamos de los dos No más de nada, no va a haber llegado a nada ¡No! ¡No! Estoy solo Sin apuntar, marica, para que le duela Si, si Si no lo viste, para que le duela Si no lo viste, para que te duela Para ahogar esta pena Buscaré una penera Necesito un drop Por mí, por mí Gracias 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 Oye, míselo, donde llame, míselo Buscaré una penera ¿Dónde están? Comienza la cacería ¡Puta! ¡No, coma mierda! Le pegó uno en la cabeza, ¿no? En la cabeza hay disque 121 y uno en el pecho ¿Cómo amunda? Este marica de Chamberlain Último jugador en pie Yo miré este tiro en la cabeza Yo dije Buena Pero como no hay que ver con nosotros No nos la cuentan Vamos por mil, vamos por mil Para Dos cincuenta y cinco Ni me di cuenta cuando ese hueón se me hace un huay Pero suavecito Dos cuatro, para un bulto de mierda ¿Qué falta ahí? Colocando un sentinela ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Uno menos! Dentremos, dentro, dentro ¿Qué le está atrás de nosotros? Dentro, Kyochi Dentro, miñero ¿Qué le está atrás? ¡No, muerto, muerto! ¿Cuál atrás? Marica, entrar por acá ¿Dónde está? Un enemigo Sigue en pie Venga, venga, por acá Venga, por acá Pero bueno Miren lo que dispara a la lo que me da Mire, parche, mire Perdón ¿Qué ocho era por que necesitábamos nosotros, marica, para ir para ver? No es que ya han limpiado, eh? ¿No es que ya han limpiado, eh? No es que ya han limpiado, eh? ¡Te disparon! ¡También piensen poquito! Ya habían limpiado, wey Ya habían limpiado, eh ¡Colocando voz al arma! Torreta abajo Me gusta a mí Ahora, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Entendé? Varios enemigos Entend bien Ya vamos, ya vamos Spikes, suelta en B Enemino de esta en B Pura de kill No Dos, dos van los manos Marica, todos se van por otro lado Y nadie va por el otro Ya metieron por el otro lado Y van todos otra vez para allá Marica, y nadie cubre Orbe de veneno emitiendo Spike plantada Ahí Veneno inactivo No lo sabía Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie No se toquen ni las orejas, Sparks Destruyeron mi torreta Eso marica rápido Ahí sí salió Los destrozaré Ustedes limpien lo que quede Claro y la palanta acá Esta me hace con esta me hacen bajar Abronce, abronce dos manos Le daremos la vuelta Los encontraré Puta, va a pegar en el borde Chico Marica, mire, en serio Le dan solo, marica En serio, le dan solo Mire Vamos por un enemigo detectado en b ¿Qué hará? La izquierda, izquierda Para atrás Marica Nos dio toda la vuelta Intentaste ser un héroe Voy a entrar Un sueño termina Otro comienza Gracias Lloró, lloró, lloró Lloró, lloró ¿Hay un arma aquí? Por aquí Por aquí Los encontraré Correda abajo Otra vez por mi Dos Ten cuidado aquí Mi portal se rompió Enemigo detectado en b Variable eliminada Enemigo detectado en b Le di a uno Un enemigo sigue en pie Spike, suelta en b Impegable Nada es perfecto Pero Eso fue la perfección ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo necesita? La música no va a vender nada, señor ¿Dónde hay música? Acá para dormir Marica, mire, en serio Necesito refuerzos ¿Dónde están? Parece que está la Pero ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Por qué puede? ¿Qué hará aquí en mí? Como que dos tiros Marica De chambres De chambres De chambres Lo que es de buenas Parce, en serio Se pegó seis tiros Y el dos tiros Doscientos catorce Útil, útil Un enemigo No, 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 no Ay, ya, qué Mejor, mejor, mejor Ahí, ahí, ahí Váganle Tenía que meterse Tenía que meterse Tenía que hacer algo Buena, buena, buena Sirve ¿Sí de qué sirve? Eso no es necesario Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Tengo dinero ¿Necesitas algo? ¿Qué tal? Hasta que qué Te conocí Cuidado por mid Porque saben que Ni por A ni por B Pueden ser mid No me quedaste Lado para escucharlos Es que acá se escucha Todos los días Allá arriba ¿Sí? Como son maricas Son como caballos Los que tengan útil No, perro Pensé que venía Alguien detrás mío Parse Último jugador Chota ¿A quién le pasa? Toma, si la mataron ¿Por dónde? Abajito Porque Esta marica Estaba ahí Entrando Pero no No pensé Que fuera esa Una granada Granada Pasó en contra Saqué Bueno, sí Vi la vida Con dolor ¿Qué hace? Esto va a comenzar ¿Cómo hago yo Pa? Pa, él me por atrás Yo con él no puedo Lukear Con eso no puedo Lukear Mejor defienda Colocando un sentinela Yo tengo humus Yo tengo humus ¿Dónde están? Marca uno Atrapalos Era un destino No Tiene El poder Se fue Daño crítico Chamber está acostado Bueno, espera 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 En main Así que cuidado Colocando un sentinela Un enemigo Sigue en pie Hasta cuando un flitter Corre Por aquí ¿Dónde están? Marca uno Derívenlo Vamos a lanzar Tenemos a pear el fondo Yo tengo otro perrito Si algo No, no le pique No, no Solo para matar al perro Quedan 30 segundos Ahí, ahí, ahí Se viene Derívenlos ¿Qué? 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 Quedan 10 segundos Toda miña familia reunida No hay forma de perder Toda miña familia reunida Asistencia, asistencia, asistencia Dicen, señor asistente El callo se llama Chocomenta El callo se llama Chocomenta Ay, marica Yo no sé Los encontraré Por mid Por mid, por mid Dos, tres, mid Van por mi para allá Cuidado Tengo esto de acá Tengo esto de acá Uno que mira Cuando usted queda aquí Mirando ¿Para dónde? Para allá Abajo No, no, no Usted queda De ahí Yo miro para abajo Acá Quedan 30 segundos Ya que Voy a la La spy Para allá Para ¿Cómo? El hombre Se pende a la spy Con la ulti Sí, sí Tiene Quedan Quedan 10 segundos Ya el fondo está Ah, bueno Pero no quiso un enemigo sigue en pie casi me mata casi me mata el perro del caño quien quiere la op me da arma miñero me da arma phantom phantom pues pídale ya 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 todo bien ya ya todo bien desagradecido gracias gracias uy todos por mi hasta nunca se atrápalos marqué a tres bueno marqué a los tres dale rotan a jack y o chile uno para B ¿sí ve? sí no lo sabía spike plantada comienza la cacería inicia la cuenta regresiva plantaron allá ¿no? ¿no? ¡no a ti! 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 y eso es una banda no son valientes que sabe qué pasa vamos a tomar sigo tomando por la cola y pola si toca que refresque esa garganta para que bueno sabes qué es lo que pasa sería bueno si fuera así o lemona de coco pero con un licor pues ese es el chiste que lo ponga alegre ahora de una prueba de campo torreta abajo otra vez para ir donde están marca uno y ven los y me dices el atleto para que nos atrapaemos Se va rota, se va rota Por mid, por mid Ojo por mid, chan aquí Me enoje Como, como 40, 40 Spike plantada Enemigo detectado este Se fue para el link No, es que no Último jugador en pie Otra vez subió, claro ¿Cuántos tiros, marica? Pues peguele uno Le pegó, le pegó ¿Cuánto le pegó? Sí le pegó ¿Cuánto le pegó kill? No te estresen si muero Me alegra de charlar los conocidos Ay, maraca Va a ir ahí Va a ir barato Si los escucho por acá, tiro ulti ¿Se escucha por acá, tiro ulti? No pienses demasiado Eso es un trabajo ¿Dónde están? Miren para acá Se va con el chamber Se va que van a rotar, yo creo Están rotando, si parece Ay, 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 ahí Spike en CT Solo esperemos, solo esperemos Un enemigo sigue en pie Fuera Ven aquí, Chilin Sirve Te mato la policía Si los acabamos ahora Se va por siempre Necesito un drop Gracias Buena, buena Fue una buena jugada Vieron todo ese humo Se devolvieron Claro Intenta no morir Para acá abajo Están en la casa ¿Dónde están? Por B, por B Como 3 por B Como 3 por B Está por mid Están Vamos Están jugando por B Quieren jugar Juguemos Enemigo detectado en D Silencio No puedo usar ¡Eve perro! ¡Uf! Estaban todos ahí 117 117 117 ¡Eve perro! No, pues Merecía morir Merecía morir marica ábreles la mente encuentra sus debilidades parecía morir no sé qué opina marica no le pegó uno y el otro como estudio tan rápido pero mando a ver si vienes los encontraré tomamos gracias gracias a mí mismo a comienza en 30 puntos y eso que cuando quedamos yo no lo fue y yo me fui mire ofensa pero ganamos mire me quitan a 19 20 y me dan 16 a mí 17 hueputas de estos todo bueno todo bueno si ganas esta marcador 16 17 es que me mataron a caminar a veces cuánto le dieron 17 puntos y vamos a ver como que vamos a ver como que jupy 15 16 17 18 25 15 15 sin clasificar interesante sin clasificar igual no era tan bueno a menos que y que está contando el time está contando el time pero bueno esto bueno esto bueno esto así se hace ya no somos tan noob ya me puso la cabeza el la reina y el otro y pam pam y por eso tiene le mande la útil a los otros para que para que se sintieran tan afiliados yo te busqué dos personas para subir a diamante hagámosle alguien necesita no porque cuando él no se cuando él no se como vamos a hacer el que él es diamante por eso necesita dos más para que para que los ayuden a subir más yo creo que gracias yo soy muy buena gente pero que no y que les se me olvidaba que habíamos terminado uy en el sueñito a que hora dormí ayer a las 3 ah bueno mi hijo siga durmiendo tarde partida encontrada partida encontrada partida encontrada encontraron partida aquí o chile esta? ah pero me gusta que me la subo tan bris 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 sí 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 me da el éxito uff yo tené calor tú tenés calor todos tenemos calor todos tenemos calor eh tengo grill ¿quieres frío? sí ¿qué hago? ¿qué hacer? si cortármelo dejármelo crecer ¿a quién? ¿me hay que el curandero? ¿el curandero? para curarlo porque si a veces necesitamos para revivir ¿no? pues si se siente capaz me siento capaz a mí me dicen el capacitado y si juego bien sigo jugando con ella y le quitamos el poder a le quitamos eso al al ¿cómo llaman el amigo de nosotros? Eduardo al gileo hicimos ya no más allí lejos un Beck un Giant Viper un Killjoy y un el padrastro te maté el padrastro que chile se me olvidaba que habiamos terminado Sage eres la única que puede salvarnos no nos falles ahora como me fallaste el pasado ah bueno mejor ahí sí uy el escudo es que ¿sabes cuánto ha le ligue puto escudo? 400 masiva ¿el muro? si el muro vale 400 masiva 2.000 pesos no haber dicho más caro que la la OP más caro que usted tener una OPA ¿alguien puede tomar esto? yo cuando yo al principio cuando yo escuchaba que la que la 6 decía eso yo decía ¿pero qué está soltando? ay 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 ¿escuchas algo? toma mierda se mató el padrastro ciego peor para que me duela ¡Más largo! ¡Más largo! ¡Dale un carga más largo! Sí, ¿cierto? ¡Tengan cuidado con su chamber! ¡No suele fallar mucho! ¡Con su chamber! Me olvidaba que habíamos terminado... ¿Pongo el muro acá, cierto? Sí, pero así, a lo largo. ¿Y cómo es que pone? No sé, mire ahí el botón de piso. A lo largo, así. Ya. Destruyeron mi cámara. ¿Van para allá? Yo creo. Por acá no da nada. ¡Ya sé cómo ponerlo! M-130 el chamber, ochenta la viper, 52 neo. Están todos muy low. ¡Ay, este hijo de puta! Último jugador de pie, 105 en la cabeza. Están todos pichos. Atrás tiene una. ¡Impecable! Será por todos lados. ¡Ah, maricas! Yo me iba a meter... Es que meter cosas en... Juntos. Los haremos pagar por sus transgresiones. Vale que no. La próxima vez que veas que maten a dos... Yo no pongo el muro. Está muy caro. Yo no. Dame el favor y respeta. Resaciendo. ¿Chucho va a grabar por ti o no va a grabar por ti, miñero? No. No, no. No, no hay más. Llega, güey. Encuéntralos, Cipher. ¿Cómo es? ¿Por allá? ¡Enemigo detectado en A! ¡Enemigo detectado en A! ¡Enemigo detectado en A! Por mid Mid doble puertas Ahí está el otro Hasta nunca Un enemigo sigue en pie Vamos a un 70 al lado ahí Está detrás de pirámides Uuu Uy, qué ochilí ¿La quieres? Si te quieres mierda Quítese eso, quítese eso Venga la vieja No, no quiero vandal Estoy como mierda Uff Colocaste que pongo muro Andando, no se sustengan Uy, ya no tengo guardia ni conmigo Por mid Me han dañado el muro Se entra en Akron Se le subieron X Puta Último jugador en pie No, tío, no ve Raze, creo que están todos en pie ¿Así? Creo ¿Así? Creo Créame las hadas Creo ¿Qué quieres que haga? Uff No, nada Espóndale porque ya que No va a hacer nada Ya una muerte Uff Dos kills Y están hablando Que le hicieron tres a usted Uff Es que yo no estoy diciendo que usted sea malo Sino que es que hace rato todos estaban en pie Ese por allá todavía Uff Tengo que una kill Exterminio máximo Uff Ay, muteados por derritarse Uff Ay, no No, no Usemoslo a nuestro favor Están entrando por medio Y el calor de que están en pie Es cuando ya todos están muertos No les van a dar Les van a dar Que chile Para que Que como Yo no sé Cómo hacen para subirse en el muro Los encontraré Algo así Nudo Levantado Aquí Aquí Enemigos Detentados Qué presión Por atrás Rota Maricatosa Acá hay nadie por allá Maricatosa Oh, allá Allá está Razer Ya no tengo carga Cámara de desgracia También en mid También en mid Vamos Y va a poner el humo de ella No, no, no Está mirando Por mi de arriba Está Ay, ay Uno que esplante Por atrás Por atrás Bueno, bueno, bueno Susténgalo Ya, ya, ya Último jugador Un tiro Por eso Pero buena, buena Bueno Prepárense Volveremos a luchar Yo por intentar Lo curar a él Me mataron Solo tiro En la Es que Cuando Cuando pueda No, no Pensé que se iba a ir El marica Y se fue a la loca Ya le ha curado ¿Se me va a entender? Yes Terminemos con esto Ahí Varios enemigos en mid Dos por mid Ojo dos puertas Cayo, ¿qué cubres, hermano? Eso cubre. Por lo que no nos... ¡Ay! ¡Me enojé! Último jugador en pie. 110, y ella sí, sí, no. ¿Cómo vamos a dar, pues, hijo de puta? Sé lo que debe hacerse. ¿Qué más lo va a hacer? No, yo estoy entre bronce y salir y no salir. Entre no dejarme ir, para bronce 2, y quedarme acá. Yo no entiendo eso, marica, ¿cómo es que va a separar? Ah, ya. ¡Adelante! Ya. ¿Será que sí o lo pongo por todas las puertas? ¿Qué dicen acá, pues? Cuidado. ¡En la cabeza! ¡Emprenta tu miedo! ¡Emprenta tu miedo! ¡Emprenta tu miedo! ¡Ah! ¡Emprenta tu miedo! ¡Emprenta tu miedo! ¡Emprenta tu miedo! ¡Emprenta tu miedo! Eso es más feo que uno no escucha bien eso. Al fondo, al fondo, un vaquillardi Escucha Asesino, asesino Un segundo más y perdemos ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Marica, no vio la espada y siguió el argue Aquí está, y se quedó quieto mirándola ¿Cómo la viste? No, ahí se me olvidó ese que Hay un nuevo Y está intentando desplantar el transporte de chambe ¿Cómo, cómo? ¿Está qué? Que le dicen que desplante Y intenta desplantar Pero el cosito de chambe El teletransporte de chambe Ahí mirándolo Yo pongo muro acá Juguemos Júrame Yo no tengo ni para cegar No tengo para nada Ya se morí para revivirlo Un enemigo sigue en pie ¡Ah! ¡Ya me voy! Un enemigo detectado Impecable Esta me sirve ¡Esta! Esta está bacana ¡Sí, cómprala! ¡Sí, cómprala! ¡270.000! ¡Yo me sigo tomando mi rebajo! ¡Yo me sigo tomando mi rebajo! ¡Mi rebajo! ¡Rebajándolo! ¡Ay, qué frío! Sí, sirve, sirve ¿Pongo el muro allá o pongo el muro acá? Decida Ay, déle, la puta gana ¿Usted tiene ese una? No Como ese, no el día más ¡Ballera creada! Estoy por atrás ¡Chimba esta arma que me encontré! ¡Tan cuidado! Siga matando, siga matando ¡Estoy plantada! ¡Un enemigo de distancia de fe! Uno medio Y ahí está el medio ¡Lo arriba, lo arriba! ¡Búreme para revivirlo! ¡Claude mortero! ¡Su deber no ha terminado! ¡Gracias por reiniciarme! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Mírenla como quedó! ¡Ah, yo la maté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su monstruo! ¡Uy, esta arma chimba! Me encontré en el regalito Que desde este día estaba jugando ¿Cómo? La voz, la idea 105, está más picha Yo se apoyen, ven, apoyen, ven para allá ¿O qué? Es que yo cierro acá y me voy para allá Tranquilo, relax ¿Cómo es? ¡Casito la pongo! ¡Listo, sí! ¡Vayamos! ¡Hacia lo desconocido! ¡Vamos a ver, vamos a por otro loquito más! ¡Nuda levantado! ¡Aquí! ¡Tengo a uno! ¡Uno muerto! Mataron al padrastro ¡Dime! ¿Dónde están escondidos? ¡A los cuatro! ¡Hija de puta! Ya me había escuchado de la marica Un enemigo sigue en pie Buena, 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 buena ¡Bena! ¿Y ganamos? ¿Y ganamos? Yo no sé La verdad Un ti ganado La verdad que es lo único que yo sé que yo no me gusta ¡Ya! Eh, miñero Déjeme saltar para yo un momento Miñero ¿La chile usted no tiene cuánto? ¿Ciiento ochenta mil pesos a su alcance? Sí ¿Para gastar así no? Ah, ¿para gastar así no? ¿Para la marihuana así, cierto? Ay, marica, yo dije que ha detenido por acá ¿Quién lo mató? Se me veía el arma Y no sé a quién lo mató ¿No la cegó? Vamos a poner ese muro que pierdo las relaciones ¿Ah? Última ronda antes del cambio Que por tu muro Viper murió Viper murió por tonto Ja, 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 por no saber da la vuelta ¿Ese es donde es que no lo habías silenciado? No, ese es donde se cree que nos va a silenciar Ja Sí, le preguntaré para que lo silencie Si, rota, rota por atrás, Kiochi El padrastro, mataron al padrastro ¡Emprenta tu mierda! ¡Hija de puta ya! Esta malparida me tiene de azote para darse la Viper Tengo que matar a tres que tiene ¡Uy, de Arnaudina acá! ¡No, no! No me desano La ventana ¿Vera? No está al fondo, si la vio, ¿no? ¡Suelta en B! ¡Verdad! Un enemigo sigue en pie Está en B! Está en B! Está detrás de... ¡Verdad! ¡Nice! ¡Ah, ya no puedo correr! ¡Encupe para que reiva! ¡Cambiando de lados! ¿No revivió nadie? Sí, revivió el Kiochi que lo mataron ¡Ah! ¿Por dónde? ¡Uy, me bajaron estos maracas! Ahorita sí cambio de muñeco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, together! ¡Hits! ¡Hits! ¡Ay, Jebus! ¿Y si rotamos? Me falta el otro perro, venían los dos por atrás Ah, tengo uno pero no maté el otro Una de mis cámaras se averió, ah, es ver, ven, ok, todo bien Aquí hay un arma, hay un arma aquí Ahí la quiere llevar Son siete cositos, ocho cositos lo que yo tengo que coger Me curo yo Pero me pego unas patas Pero si nadie me había pegado Porque le he quitado menos Pero me pegaron dos tiros Es que alguien me pegó dos tiros ¿Qué hacemos? Me lo he echado el chamba Estoy mirando allá Descansa Último jugador en pie Plántalo Menos 131, el chamba Pero ahí, ahí, ahí Un enemigo sigue en pie Quedan 30 segundos ¿Qué hago? Cuarto Curo, tierras que menos 130 Uy, ahí, atrás ¿Puedo aparecer? gracias por iniciar y último jugador en pie granada el espectro en el cuerpo de ella manténganse firmes somos valoras de reciclaje claro yo de reciclaje a sus tetas y porque se puso es que el cuchillo y claro no no se me masarelleno se bueno a mentira que se fue pero sirvió la realidad no el muro de la proxima asi como hacia lejos a este lado yo no se yo solo se que nace hijo de puta hijo de puta voy a volver y ahi se aparece por atras por atras un enemigo sigue allí ahi como voy a fallar los todos esos hurra excelente adoro verlos correr con el rabo entre las patas ay que bache sigamos tomando cola ahi yo solo cierro los dos venga no me dejen la espada y que yo quiero hacer otras cosas adelante continúen asi asi a mi un enemigo detectado en A ja hay venga la llave 5 vendele mi acuerdo que yo Por atrás, vamos por atrás No, no quiero gastar nada Oh, perro Ni quiero entrar, está muy tranquilo Eso me voy de cabeza Matan no los mato Sí, entremos Que nos quedamos disque ahí, mirándonos la jeta Entremos para ver si es malo Que vivan los verdes, mañana se trabajará Quieren jugar, juguemos ¿Será que utiliza? Vamos a ganar su correa Más que parás, cámara desactivada Enemigo, esto está duelenar Exterminada Estoy cargando Dice que 88 nomás, par, si le volé la cabeza La maté Y luego morirán Ah, picha Entramos, ¿Ve? Chamber con útil Tienen cuatro golpes Pero Chamber ya utilizó la de él Si quieren jugar, juguemos ¿A quién se le gusta estar aquí? Si quiere la puedo mandar Así Así Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Enemigo detectado en mid Está por doble puertas Va una carga Ufff La chimba, la que tiene este hueón de Ese está al fondo, al otro lado Objetivo localizado en B No sé, evitamos al Chamber No sé, evitamos al Chamber Enemigo detectado Un enemigo sigue en pie Aquí tenemos al Chamber Espérate 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 Veo a Oigan de lo lindo Todos colombianos A irme con C medio bien, ¿no? Y eso que Mi primera vez Vaya bajando por si lo matas, yo lo curo Ya, ya puse el de nosotros Ya no tengo cargo Enfrenta tu miedo Gracias por el poli-block Si, puede curame ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para atrás Para mejor que corran Ok, quedo solo Está bien, está bien Se fue Quedan 30 segundos Queda por atrás Para atrás uno, Cayo Menos 50 la Viper Viper yendo por este tema ¡Ah, puto! No, no, fade, fade La Viper se va a caer Ya no tengo carga Ya no tengo carga Ya no tengo carga Me estoy sanando ¿Cómo está Kyocho hoy? No me vendría mal unas relaciones Punto y gana Quien nos al descanso, Eteno Eteno ¿Qué? Eteno ¿Dónde le va a poner Kyochi? No te quieras, papá No vamos con esta Ahorita le iba a poner ahí Pero no Solo habían dos Vamos para B Voy, voy, voy ¿De dónde están escondidas? ¿Dónde el arma? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Solo yo te vi a esconderte. No te preocupes. ¡Ay! Y cayó en el ácido ¿Por qué no quedó quieto? ¡Yo estaba quieto! Se entró por detrás mío, no sé. ¿Entró por detrás? No, pues es que uno no ve. Usted entra y ella me pilló por detrás. No voy a pichar mi, sorry. No voy a pichar mi mierda, marica. ¿Intentarán los mismos trocos? ¿Qué hacemos, Kiochi? ¿Por dónde nos vamos, Kiochi? Si ve lo otro corrigiéndolo, te vi. Con B. Es que no, marica, no era así. Algo diferente tenía en mi cabeza. Así como la que hicimos en Ascension. Maricas, que en serio no saben. ... ¡Sufruñendo! ¡Penido, suprimido! ¡Al conto! ¡No! ¡Pertagando! Espérame, curame. ¡Para ti! Ah, curé al otro Rotemos, rotemos Yo me voy con usted, yo me voy con usted para curarla, aguante Podemos entrar si quiere No, 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 aquí vamos Ah, marica, no le quité nada No le quité nada, marica, yo pensé que a esa marica le iba a matar con esa puta arma ¿Por qué? Ah, toda mi familia reunida No hay forma de perder ¿Por qué curré eso? Ay, llore ¿Por qué qué? ¿Por qué curé el callo? ¿Cómo la dice? ¿Cache el 8? Fue por defenderlo, marica, yo me metí así fue por defenderlo El cuchillo desplegado No podrán descartarse ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! Spike, suelta en B La realidad necesitar es activar Necesito un esfuerzo ¡Enfrenta tu miedo! Espere la vuelta, espere la vuelta Un enemigo sigue en Dios ¡Ganamos, sirvió! Bueno, mi Kyochen, ganamos ¡Uy, volví a subir! ¡Felicidades! ¡Hacendiste! ¡Más 14! ¿Más 14? Sí Ah, no, me dieron 4 Me dieron 10 O sea, me dieron 14 Pero subí y me dieron 10 No más Me dieron como 12, creo, si no estoy mal Sí, 12 Bueno Creo que está al lado El tiempo que enamoran en llegar Una vez más Ya no quiero que armar Ya no me están viendo el club La carrera de armas Para descansar mi cabeza Carrera Descansemos la mente Partida encontrada Ya tengo un huevo tensionado ¡Ja, ja, ja! Claro, Marica, yo nunca hubo con 6 Y le hice bien Dice la buena la reivisión al callo Yo es que yo reí otra vez al callo ¡Ja, ja! La otra vez la reivir Lo ocurre entonces ¡Oh, cho, 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 cho! Ustedes como Alejo Yo reíbo el primero Y se alejó ¡Prepárate! No, Marica, yo mire, yo mire primero Ahí sí, porque yo era solo Esta puta pista Y la pone en carrera de armas Y es lo más perro, ¿no? Migrante Útil ¡Uy, cho, cho! Y de repente se le aparezca atrás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, yo no vi la misma de ayer Me gusta Me gusta cuando comenzamos así Aquí se aprende a manejar La habilidad de ella A ver, me quiero salir No me deja Doble muerte ¡Ja, ja, ja, ja! No pudieron matarme ¡Qué, cho, cho! ¡Ay, explota allá arriba! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡No te tardes, no te tardes! ¡Sí, ¡me, kill me! ¡Ah! 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 ¡Puto! ¡Tiene que echarle veneno! ¡Acago, ca! No, 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 no. ¡Ah! ¿Vale? 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 ¡Oh! ¡Jeje! ¡Eradicado! ¡Viva! espera por atrás tu pololo ¿ahí que ha ido a ti en el coso? ya, ya me mato me fallan las calculadas ay no ay si usted practicó mi héroe que lo mandan dijo a lejos lo mandan a la construcción enemigo erradicado ah 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 salta parte ah ah que satisfacción imparable 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 fuerte luchaste bien bye bye ah 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 me zamparon la vida a ver si están cambiando no mames yo escondiendo en la cabeza yo también yo también aquí llevarla la silla es 3D no pero se la estoy pegando de frente no 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 por donde aca, ahi, ahi, ahi Kyochi pero donde le salió un tiro, otra, otra, otra no, es que como salto aquí viene, aquí viene, aquí viene que eso Kyochi ahí viene el otro si no te lo quita te he matado muy lento me mataron 3 3 2 3 por lo menos esta no apunta, la verdad es que esta no apunta, no? esta no apunta, que soy Keko bueno, ahorita es muere 1 abajo Kyochi terminado jajaja inune inune parece un inuno ay maraca con KRA terminamos con cuchillo no, 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 no 3 3 1 2 1 2 3 2 3 ahhh, maria que venia por atras oi Keko que chile como va ah no, ya se recupero ah 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 un Jimmy ¡Ja, ja, ja! Buena, buena aquí, Chili. Nos fuimos ya. Mañana es otro día. Mañana es tu día, ¿cierto? Sí, toda la tarde. Exactamente. Este muchacho es muy estudioso. Pues, pues, mirando la carrera. Mire la carrera suya y póngala en competitivo. Y hagamos un análisis. Tengo más rojo que verde. Ese es el análisis que yo hago de anoche. Marica, anoche no esté mal. Anoche no esté mal. Los últimos dos verdes. Rojo, verde. Rojo, rojo, rojo. ¿Verd? Verde. Rojo, rojo, rojo. Verde. Rojo, verde, rojo, verde. Qué porquería. Es que... Pero bueno, sigo en plata. ¿Ya subió plata? Ah, bendito sea el señor. Jugamos otra. ¡Ah! Bueno, Chili, nos vamos mañana. Que cuida, feliz año. Vemos. 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 Gracias.